Soy Francisco, de nuevo, muchas gracias por estar viendo este video, esta clase. El video de hoy es realmente súper rápido. Lo que quiero es hablar sobre por qué te van a comprar a vos. O sea, ¿con qué me refiero a esto? Que por qué de todas las personas que hay en YouTube, en Facebook, en Internet, en Instagram, que venden cursos, que venden servicios, que venden lo que ustedes también venden, por qué las personas le van a comprar a ustedes y no a estas personas que tienen millones de seguidores, millones de audiencias enormes, millones de dólares en resultados, o cientos o miles de dólares, y por qué a uno que apenas está iniciando le van a comprar. Entonces, eso es lo que voy a responder en este video. Sé que es un buen tema que seguramente ustedes se han preguntado, se han planteado de... También, no solo planteado, sino como también una traba a la hora de hacer contenido, o a la hora de iniciar, porque estoy seguro que a ustedes les pasa eso, que piensan como, ok, pero por qué alguien me va a comprar a mí, o se va a suscribir a mi canal en YouTube, o va a ser parte de mi grupo de Facebook, si allá hay personas que tienen mucho mejores resultados que yo, tienen más audiencia que yo, hacen mejores videos que yo, y tienen... o sea, al final tienen todo más que yo. Bueno, entonces, eso es lo que quiero responder en este video. El video hoy es rápido, y tengo esto aquí porque aquí me estoy sosteniendo el micrófono para que se escuche mejor, ¿de acuerdo? Así que, antes de iniciar, les recuerdo que si este video les ayuda en algo, que le den me gusta a este video, y se suscriban a este canal. También si están viendo esto en YouTube, que le den me gusta, y los invito a que se unan a mi grupo de Facebook, arriba está el enlace, o si están viendo esto en YouTube, abajo está el enlace para que se unan a mi grupo en Facebook. Así que, bueno, volvemos a la pregunta, ¿por qué las personas se van a unir a nuestro grupo? ¿Por qué nos van a seguir a nosotros? ¿Por qué nos van a comprar a nosotros? Y no al de allá, que hace mucho más dinero que yo, tiene mucho mejores resultados que yo, y tiene más testimonios, y tiene más de todo. Y la respuesta es muy simple, porque cada uno tiene un camino único. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. ¿A qué voy con esto? Todo, cada uno, o sea, cada persona es diferente, cada persona tiene una forma distinta de enseñar, cada persona ha pasado por un camino diferente, y uno, como personas, uno se relaciona con otras personas de formas diferentes. ¿A qué voy con esto? Ok. A ver, por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo de personas que me han dicho a mí, como Frank, o sea, yo le compré a usted, literalmente esto es lo que me han dicho, yo le compré a usted su producto, porque me gusta como usted enseña, lo veo muy transparente, me gusta su honestidad, y nada, me gusta como sus vibras. Entonces, o sea, literalmente, esto que les acabo de decir es lo que me han dicho, de por qué compran mis productos. Y yo no soy el mejor en esto, yo no soy el que hago más dinero, yo no soy el que tenga más testimonios, para nada. Hay personas que tienen mucho mejores testimonios, mucho mejores resultados, mucho más que yo. Pero, está el otro factor clave, donde uno, o sea, cómo uno se relaciona con las personas, cómo uno le ayuda a las personas por medio de contenido, y eso es aún más importante que los resultados, que todo lo demás. ¿A qué voy con esto? O sea, ¿por qué ustedes eligen a una persona y no a otra? Estoy seguro que ustedes le han comprado un producto a alguien que tiene buenos resultados, pero hay personas que tienen mejores resultados que esa persona. Pero ustedes le compraron a esta persona, porque seguramente a ustedes les gusta más como esta persona enseña, ustedes les gusta cómo esta persona habla, les gusta el contenido que esta persona tiene, que sube, y el curso que esta persona tiene, y esa es la respuesta. O sea, al final, eso que uno piensa como, a mí no me van a comprar porque yo aún no soy nadie, o sea, no es para nada válida, ¿de acuerdo? Eso no es para nada válida. O sea, eso uno lo piensa, yo sé que uno lo piensa, yo lo he pensado, pero conforme uno va avanzando y pasa por este proceso, uno se da cuenta que realmente lo que hace que las personas le compren a uno un producto es la conexión que uno tiene con esas personas, o la forma más bien que esas personas conectan con uno. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Simplemente es hacer una buena oferta y subir contenido. Subir contenido gratis, realmente preocuparse por ver cómo uno le puede ayudar a las personas y que sea contenido increíble. Al final, eso es lo único que importa, no tiene que ser estrategia ni nada de eso, es simplemente ayudar a los demás, es simplemente subir contenido que pueda ser valioso para otras personas y van a ver que, o sea, que no importa sus resultados, no importa lo que ustedes, su grupo, sus audiencias, nada de eso importa. Lo que importa es cómo las personas conectan con ustedes. Y además, a las personas lo que les interesa es el camino por el cual ustedes han pasado. O sea, yo les hago una pregunta, ¿de quién a ustedes les gustaría más aprender? ¿De alguien que está...? O sea, que, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo pongo? Ok, está como así, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el que más dinero hace vendiendo productos, no sé, digitales en Hotmart. Y está alguien que está haciendo buen dinero, que está iniciando, no lleva tanto tiempo como este, ¿ustedes, de quién le gustaría aprender? O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero aprender de la persona que está iniciando, o sea, que está teniendo resultados, pero que no lleva tanto camino recorrido como esta persona que está aquí arriba, 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 y debe ser como demasiado difícil llegarle a esa persona. Y no sé si me entienden, pero es mucho mejor, o sea, las personas se sienten más identificadas con las personas que están más cerca de donde uno quiere llegar, a las personas que ya llegaron y que están arriba, donde uno, pues, al final es el objetivo que uno quiere. Pero es mucho más fácil como sentirse identificado con estas personas que están aquí y eso es lo que al final a uno le gusta. O sea, y les voy a poner un ejemplo para ya ir terminando. Yo hace poco descubrí en YouTube una persona ahí que me gusta mucho como, o sea, los videos, todo lo que enseña, y no es la mejor, o sea, no es el mejor, no es el que hace más dinero, no es el que tiene una audiencia más grande, de hecho tiene como 16 mil suscriptores en YouTube, no tiene muchos seguidores en Instagram, pero ¿qué es lo que a mí me ha gustado de esa persona? Me ha gustado el contenido que ha subido, o sea, realmente me ha ayudado, es contenido que genuinamente me ha ayudado, es contenido increíble, me gusta la forma de enseñar, la forma de hablar, me gustan los correos que envía, y al final, o sea, aunque no es el mejor del mundo, a mí me gusta como él enseña, y me gusta el producto que tiene, estoy a punto, a punto de comprarlo, y es por todo esto que les dije, o sea, fácilmente hay mejores personas, pero ni siquiera quiero buscar otras personas, o sea, ya con esa persona está bien, me gusta como enseña, confío en esa persona, que es lo más importante, confío porque realmente todo el contenido gratis que esa persona ha hecho, me ha hecho confiar en lo que esa persona tiene para enseñar, y más aún en lo que tienen para enseñar en el curso pago, entonces, eso solo es un ejemplo, y también les pongo mi ejemplo, si ustedes han comprado algo mío, ¿por qué lo han comprado? o sea, me imagino que es porque confían en mí, porque les gusta mi contenido, porque les gusta como yo hago los videos, se sienten identificados conmigo, o sea, hay muchas razones por las cuales ustedes han comprado de mí y de otras personas, que estoy seguro que esas personas no son las mejores, pero hay cosas ahí, que al igual que ustedes le compran a esas personas, otras personas también les van a comprar a ustedes, así que no se desmotiven, no se desanimen, solo porque ustedes no son los mejores, no tienen los mejores resultados, ni la audiencia más grande, eso al final no importa, solo generen contenido, sean constantes, ayuden a las personas, y van a ver que las ventas van a entrar, así que con eso termino, de nuevo les invito a que se unan a mi grupo de Facebook, abajo o arriba está el enlace, y que se suscriban a este canal, denle me gusta a este video, y nos vemos, chao.